¡Suscríbete! 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 En medio del camino pienso en nuestro encuentro Tú y yo juntos de nuevo Respiro y mi aliento aumenta mis deseos Y un vacío en mi pecho ¿Dónde estás? En medio de la noche Soñarás Brillando en la oscuridad Volarás Tus sueños y mis sueños Y verás En medio del camino pienso en nuestro encuentro Tú y yo juntos de nuevo Soy yo que te espera al diario En la orilla de la angustia Desolación y amor Es un infierno vivir tu ausencia ¿Cuánto daría por tenerte cerca? Voy pa' tierra caliente Y vengo armado hasta los dientes Voy a buscar en ti la verdad Tengo tu recuerdo y quiero llegar Voy pa' tierra caliente Y vengo armado hasta los dientes Sigo tus pasos Sigo tus pasos, quiero encontrar Te siento muy cerca, amor de verdad Sigo tus pasos, quiero encontrar Te siento muy cerca, amor de verdad Bueno, muchísimas gracias Te espero en fomigar Mi nariz es total Dignología, vulgar Tondo, foco, estero, pequeño, foco, foco Lo que vas a escuchar En el bocichack No está de puta mal Por tu yo no me está